R.A.P. de Cora, rap a la banda pa' todas las morras Rap mexicano de norte a sur, reviviendo los tiempos de Tupac Shakur R.A.P. de Cora, rap a la banda pa' todas las morras Rap mexicano de norte a sur, reviviendo los tiempos de Tupac Shakur Otra vez en el juego, jomito dejando el sello Traigo rap a todos ellos para que muevan el cuello Me subí a la nave y pura verga que me sello En la calle me conocen como Zora y Quello La cultura mexicana la llevo en mi libreta La vida me trata bien aunque la muerte me aprieta Me siguen los pasos y va conmigo a la fama Mami tú traite la flama, yo traigo la rama Rap para las chicas, pa' la crica, pa'l que grifa 100% río bravo, homie soy el que rifa Si te identificas, paisa, alza la mano No es estilo nuevo, es un estilo marihuana Que se jode, el que traiciona, la calle no perdona En la esquina están mil locos, quemando neurona Soy el bueno en esto, si quieres lo demuestro Soy distinto al resto y esto R.A.P. de Cora, rap a la banda, pa' todas las morras Rap mexicano de norte a sur, reviviendo los tiempos de tu pachacur R.A.P. de Cora, rap a la banda, pa' todas las morras Rap mexicano de norte a sur, reviviendo los tiempos de tu pachacur Soy el del placazo, Tamaulipas en mi cuello Acto que se pongan frente al chilazo, lo atropello Es que ando bien belicoso, con mi carnal del sore Puro talento fino, que empezó en el 2012 Un saludo a mi pueblito, que de allá están apoyando También pa' mi bayuco, aquí andamos radicando Saludo pa' los haters, que nos quieren dar pa' abajo Porque no van a poder, duendes representando Bola de maricones, no más quieren atención Pero no los va a juzgar, mejor que los juzgue Dios En esto andamos bien recio, pego como resistol Un saludo en especial, pa' mi carnal el pelón Saquen las panochas, perro verga, que me aguito A mí me vale gabe, rapero desde morrito Apoyo al que me apoya, eso siempre lo he dicho Hay otros que se clavan y se pasan de listo R.A.P. de Cora, rap a la banda, pa' todas las morras Rap mexicano de norte a sur, reviviendo los tiempos de Tupac Shakur R.A.P. de Cora, rap a la banda, pa' todas las morras Rap mexicano de norte a sur, reviviendo los tiempos de Tupac Shakur